Hola, soy Euclides. Fui un matemático y geómetra griego del siglo III a.C. Se me conoce como el padre de la geometría. Estudié en la Academia de Platón, aprendiendo las bases de sus conocimientos. Mi obra, Los elementos de Euclides, es una de las producciones científicas más conocidas del mundo. Y era una recopilación del conocimiento impartido en ese momento. Probablemente ninguno de los resultados de los elementos fue demostrado por primera vez por mí. Pero la organización del material sí que se debe a mi trabajo. Mi geometría ha perdurado prácticamente hasta mediados del siglo XIX. Y es particularmente controvertido el quinto postulado, ¿no? Que muchos han intentado hacerlo como un teorema y no como un axioma. Y evidentemente es imposible. Las variaciones en el quinto postulado dan lugar a las diferentes geometrías. Las recopilaciones en el quinto postulado.